Música Nacional comenzará ante Atlético Huila en el estadio Guillermo Plaza Salsit el camino para igualar su hazaña en el 2007, cuando se coronó bicampeón por torneos cortos. Los actuales campeones analizaron a su primer rival. Conocemos al profe Javier de hace mucho tiempo, seguramente que va a ser un rival muy difícil. Los directivos verdes trabajan en la contratación de cuatro nuevos refuerzos. El técnico Juan Carlos Osorio ha solicitado traer dos defensores, un volante y un atacante. Los nombres se mencionarán en los próximos días. Por ahora, el interés se centra en el duelo de liga. Nuestra parte como siempre, afrontar ese juego de una manera responsable. 16 jugadores fueron convocados para el juego frente a los Sopitas a las 8 y 10 de la noche de este viernes. El sábado, el equipo estará regresando a Medellín para definir la lista que viajará el domingo a territorio peruano para el juego del martes por Copa Suramericana ante Intigas.